Gloria y honores a José Félix Lafori, el adelantado conquistador de Fedegán, descendiente del general francés Petain, que en la Segunda Guerra Mundial, tuvo la genial idea de colaborarle a nuestros hermanos nazis para dar de baja comunistas y resistentes al amado Tercer Reich. Lafori, más efectivo en la limpieza que el cloro revuelto con cianuro y el glifosato y el calibre 7.62. Lafori, un intérprete cabal como su vida consorte de las políticas de nuestro amo Uribe. Sí, él quien en bendita hora fue capaz de comparar al periodista ese y politólogo marxista Ariel Ávila con el comandante Uriel del LN, neutralizado por un iluminado farangotirador de nuestras valientes tropas. Hace bien Lafori en comparar al peligroso y sedicioso disqueanalista con el terrorista Heleno, porque son la misma vaina, uno con el fusil y el otro con la lengua. Las balas verbales de Ávila propenden por los inmundos derechos humanos, por la protección de indios y de negros, y es un auténtico enemigo del orden y de nosotros, los designados por Dios para poseer la tierra, cogerla y cercarla con alambre de púas, como hace el magno Lafori. Y se le vienen encima al gran semoviente porque puso un tuit diciendo que Ariel y Uriel riman, no solo riman, sino que bailan juntos, y muy bien que el gobierno salga a mostrarse al lado del cadáver del heleno ese. Pero Duque se quedó corto en aprovechar y comer del muerto. Han debido cortar de la cabeza al leninista y ponerla en una pica, y pasearla en Transmilenio, como lo hicimos con el atrevido comunero José Antonio Galán, que era tan terrorista que fue comunista antes de que se inventaran esa filosofía demoníaca. Y por último, saludo con fervor a los floristas nuestros que le enviaron una corona a los de Fecoe, carajo. Estamos en todas partes, en la eliminación de la oposición, el disenso y demás cosas castrochavistas. Tiempos suntuosos de bala, señores. Yerta. Tiempos suntuosos de bala, señores.